El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe El DJ Que te hace bailar en estas festividades El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe Tu Maldita Tu Maldita Tu Maldita Tama Guma Tama Guma Vá Era Es donde se jodió La vecina no se que bebió El vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio Pero... ¡Adiós! No le iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K 4K Yo le quiero dar En 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 4K Y si me senta 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 Estoy molestada. Hola, me llamo Lita, tengo 30 años y estoy molestada. Lita, tengo 30 años y estoy molestada. Tú sabes que no es lo mismo bailar reggaetón que bailar guaras. Tú sabes que no es lo mismo bailar reggaetón que bailar guaras. D.J. Joyce Tú me dejaste extraer, ella me levantó. Llámale boca a la mujer, ella me levantó. Tú me dejaste extraer, ella me levantó. Llámale boca a la mujer, ella me levantó. Ella me levantó, ella me levantó. Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió. Me dejaste, me burraste, a ver tarde, ella me rescató. Limpió mis heridas a tiempo, ganó todo mi sufrimiento. Por más que me llore no pienso, rompe con esa nena que me dice. Papi te quiero. Llora, nena, llora, llora. Llora, nena, llora, llora. Una noche más y copas de mar. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no bebo, pensaré en ti, bebe, pero cuando bebo. Manda tú no me preocuparás, tu risa y tu pelo. Dime dónde te tengo que yo, me llamo como un vuelo. D.J. Red Mouse. Aunque sé que no bebo, pensaré en ti, bebe, pero cuando bebo. Manda tú no me preocuparás, tu risa y tu pelo. Dime dónde te tengo que yo, me llamo como un vuelo. Dime dónde te tengo que yo, me llamo como un vuelo. Manda tú no me preocuparás, tu risa y tu pelo. Dime dónde te tengo que yo, me llamo como un vuelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh my gosh. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.